Música Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes mas de mi Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Buenas que tal como andan, como esta todo Acá volvemos con la continuación del episodio número 3 De Pokémon edición Rojo Fuego Bueno, en el anterior capítulo Tanquearon dos Pokémones que ya vieron en la pantalla de Rip Que son Rastrillo y Ratti Y así que bueno, ahora tenemos tres Pokémones no más Que ahora les muero Son Abandon Con nivel 14 que nos salvó el bloque Pajero y Pajera Estos tres, bueno, están tal cual como los dejé en el anterior juego Así que en este capítulo Lo trataré de hacer un poco más corto Que dure más o menos 20 minutos Porque el 40 y algo que me salió el anterior era demasiado Así que bueno Ese será el objetivo El objetivo de este capítulo será De que pasemos el Monte Moon O sea, lleguemos hasta el Monte Moon primero Pasemos el Monte Moon Y lo dejaremos apenas lleguemos al gimnasio de la ciudad de Misty Que es el próximo gimnasio Que está a nivel máximo de nivel 21 O sea que no nos podemos pasar de nivel 21 Si los tres que tengo llegan hasta el nivel 21 Abandon en dos niveles ya evoluciona Pajera va a evolucionar a nivel 18 Y Pajero llega a evolucionar a nivel 20 Si los tres viven hasta llegar al gimnasio de Misty Los tres estarían evolucionados Spearrow, o sea Pajero ya en su máxima Y Abandon y Pajera estarían en la segunda evolución Así que bueno Entonces empecemos nomás Ya no tenemos nada más que hacer en esta ciudad Así que avanzaremos A ver como estamos de Pokebolas Pociones y Pokebolas 5 A ver, veamos cuantas rutas tenemos Para poder capturar ahora hasta el próximo gimnasio Tenemos la ruta 3 Tenemos la ruta 4 Y el Monte Moon O sea, tenemos 1, 2, 3 Podemos completar el equipo ahí La ruta 4 Y después creo que tenemos también estas habilitadas Porque tenemos que ir primero por este lado O algo así creo que es Así que podríamos tener Si no tanquea nadie Que esto acá es complicado Porque te salen los del equipo Rocket y todo eso Podríamos tener 3, 4, 5 5 Pokémon es más Aparte de los 3 que ya tenemos Ya tendríamos 2 en la PC Si es que no se muere nadie Así que bueno Tenemos ruta 3 y ruta 4 En primer lugar Para capturar Veremos A ver Una más que te pillo Si ayudante del profesorado Me ha pedido que te diera una cosa Aquí tienes Harry recibe las deportivas Al fin Al fin Harry se ha puesto las deportivas Pulsa correr Bueno, ok Tengo que volver al laboratorio Hasta luego Hasta luego A ver Vamos Ahora sí Viene con una notita Harry Cielo Aquí tienes un par de deportivas Adorable y valientes Si me las terminaba dando mi madre Entonces Piensa que siempre voy a estar aquí Para apoyarte Ánimo Mamá Ok Al fin Podemos acelerar el trámite A ver No tenemos nada Contra Pokémon Rock Y yo creo que Ah no Mentira No dije nada Bueno Eh ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a subir a estos Que son los más complicados Así que primero probamos con pajera Tru 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 A ver A ver A ver Este es a luchar contra Chica Lucrecia Piggy es el Pokémon Uh Justo el mismo Bueno Por mí no le gana Por millones de años Luz Ataque rápido Vamos 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 Y Subimos a nivel 14 Piggy Sube No va a el 14 A ver A ver Creo que no opine nada Piggy será en un próximo Bueno A ver Cambiemos A pajero Para que A ver A ver A algo de experiencia También Veremos 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 Cerquita 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 Muy lejos Muy lejos A ver A ver Un ataque Furia Tum 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 Uh Dale 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 Si yo te morí Que quiere aguantar Y picotazo Y piggy Se va a la mierda Listo Listo Calisto A ver Vamos ahora Con este Que es Uno de esos Buscar sabichos Como se llama Así que no tenemos Que tener problemas Caterpie Ok Ah Tendría que haber cambiado Para que suba El otro También Bueno Acá no Un segundo Y Caterpie se va Al carajo Porque acá Ya estamos Bueno Somos zarpados Con el nivel Que tenemos En esta parte Pero bueno Había que nivelarlo Para poder pasar Contra Fruca Así que no había otra manera No había otra forma No había otra forma Espero en Montemont Poder capturar Un Joduth Porque me ayudaría un montón A equilibrar El equipo No para el próximo gimnasio Pero si para Para la aventura Para Si para lo que nos queda Y desde luego Que si es que pasamos El gimnasio El gimnasio Lo podríamos Creo También creo que Sale un Benespro Arriba de la ciudad celeste Ese también Nos serviría muchísimo Para el gimnasio Y sería genial Que pudiéramos Consigir esos dos Ah Me olvidé Cambiar al RPG Bueno No importa No importa No importa No importa No importa Vamos Rotata Y Atoque rápido Y Ufa Lamentamos Bueno Ahora si Se muere Se muere Se muere Ya Chau 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 Ekans Sí Vamos a cambiar A Pajero Y de ahí Ya que tengo Nuestro nivel 14 Lo seguiré subiendo A Charmander A nuestro Abandon Para que llegue A la evolución Mientras vamos avanzando Y Bueno Yo creo que Llegar Más o menos Hasta Antes del gimnasio Con un nivel 18 Cosa de Nivelarlo Uno Dos Tres Niveles más Para que lleguen Al 21 Comodos Estaría bien Así que Sí Más o menos Tendría que ser así Y ojalá No salga Un Yodud Y ojalá No lo mate Y ojalá Lo podemos cuidar Porque nos ayudaría Un montón A ver A ver A ver A ver A ver Pajero Sube al nivel 14 Tragi ganó 136 Vamos Hay un montón De De luchadores Aquí Que onda Yo creo que Vamos a llegar Al nivel 16 Antes de entrar El monte Mundo Y todo Así como vamos Bueno A ver Asquaz Y Widdel Se va A comer Listo 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 Y Nivel 15 Listo Estamos a nada Un nivel A un nivel De tener Nuestro Charmeleon A un nivel De que Abandon Evoluciones Vamos 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 Dale Dale A ver Se ponen Teviosos Estos Estos Combates Ya veo Que uno Me pega Un crítico Y nos vemos En el curso Todos A ver Metapod Vamos 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 Metapod Y si Seguimos Con Asquaz Bueno 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 Estamos A nada Muchachos De subir A nivel 16 Poder Tener Nuestro Nuestro Charmeleon A nuestro Abandon Evolucionado Veremos Si Con Ratata O Ratata Lo Podemos Lograr Y si No Lo Cambiaré De Pokémon Y Pelearé Con Este De Abajo Que Con El Entrenador Que Estaba Abajo De Acá Que Creo Que Tiene Un Pokémon Bueno Buen Nivel Así Que Estaría Bueno Subir Ahí Pero Bueno Si Sube Acá Solucionado El Problema 121 Y Está Nivel 16 Pero Como No Termina La Batalla Todavía No Va De Evolucionar Así Que Cambiaremos A Pajera Que Tiene Más Vida Vamos Pajera Tú Puedes Este También Está Cerca De Evolucionar Así Que Está Todo Bien Está Todo Bien Espero Que No Me Lo Maten Un Tornado Más Y Luego A base De Ataque Rápido Así Será Básicamente Si Me Batalla Si Muere Si Me Envenenan Y Mueren En lo Que Voy A Curarlo No Cuenta Porque No Sería Justo Así Que Eso Quería Decir Esta Anda Abandon Está Evolucionando Pum 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 Y Abandon Me Evolucionó A Un Charmelion Bueno Ya Estamos Entonces Vamos A Cambiar A Pajera Yo creo que Mejor Me Cubro No Si Le puedo Dar En todo caso Si me siento Que me estoy Por morir Lo cambio Y listo Se ha Abandonado Y Wake Ah Un Espirro Creo Que Tiene un Espirro Nivel 14 Nivel Alto Nivel Alto A ver Buena Buenísima Uno más Y Chao Espirro Y Chao Espirro Listo Buenísimo Por un Por un Momento Me asusté Digo No vaya A hacer Que me dé Un picotazo Y me lo mate Por esa casualidad De la vida Con un Un ataque Crítico Que lindo Es tener Las deportivas Avanzar Más Rápido Si Bueno A ver A ver A ver A ver Lo curamos Rápido Lo curamos Rápido Después Ya en el Próximo Vídeo Veré Si es Mejor Que Todo esto De Pelear Contra Los Entrenadores Que hay Cerca No Ser Que Tanque O Esto de Venir A curarme Si Prefieren Que lo corte O que Lo haga Directamente Y si es Más Cómodo También Así que Bueno Eso ya Lo iré Viendo Falta Un nivel Para Pajera Este Ya lo Pele No Si Entonces Este Acá Entonces Donde Podemos Capturar Abajo De Este Después De Pelear Podemos Capturar Sale Creo Que Jigli Poff Creo Que Sale Nidoran Y Creo Que Salen Bueno No Siempre Spearrow Pidgey Rattata Creo Me acuerdo Bien Pero Sería genial Que nos salga Por ejemplo Nidoran No Tanto En Jigli Aunque Bueno De Última No Me molestaría Que salga Ese Y no Bueno Es que Los otros No podríamos Pillarlo Así que Si Tendría Que Si Sale Un Rattata Por más Que Rattie Se haya Muerto No Se lo puede Volver A Capturar Porque Ya Lo Tuvimos Si Sale Pidgey No Obviamente Porque Ya Tenemos Y Si Sale Un Spearrow Tampoco Porque Ya Tenemos O sea Igual Si Saldría También En esas Casualidades De la Vida Un Weedle Tampoco Se Podría Porque Ya Lo Tuvimos Así Que Si Quedaría Entonces El No No Vale Pero Voy Aprovechar Que Salió Para Mantarlo Y En Uno De Subir De Nivel Y Ya Tenerlo A Nivel 16 A Pajera A Dos Niveles De Evolucionar Y Así Es Pajera Pajera Nivel 16 No Aprende Nada A Hablando De Eso No Vi Si Aprende Algo Abandon Algo Nuevo No Lo Mismo A A A A Ver Veamos Que Naturaleza Más Llamas Sube Ataque De Fuego Buenísimo Osea Que Nuestro Asquash Se Va A Incrementar Ahora Vamos Con Pajero Hasta Que Salga Un Pokémon Que No Hayamos Capturado Y Es Un Spearwood Sale Todo Spearwood Que Onda Bueno Mi Spearwood Es Mucho Mejor Así Chao 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 Normal Vamos 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 Dale Dale A Ver Si Listo Listo Calisto Listo El poncho Bueno Vamos 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 Y Sale Un Spearwood Me Está Jodiendo Que Sale Puro De Spearwood Acá Que Van A Bueno A 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 ver si no es el tesoro de perro, no sé, no sé, aquí dice de que, de que salen, ay, ahora peleo contra el entrenador, esta creo que tiene un Jigglypuff, pero si dice que salen Nidoran, salen Jigglypuff, pero no están saliendo, así que, ay, este me duerme, los pokémones, así que, espero poder matarlo de una, oh, se enamora, Dios mío, despido, un ataque, bueno, yo pensé que no iba a atacar, un ataque más, y lo cambio, sí, lo cambio, lo cambio, lo cambio, lo cambio, lo cambio, lo cambio, vamos con, abandon, vamos, 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 oh, menos mal, si no me le iba a dormir, eh, dejame estar al fuego, fuego, o a 0, 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 fuego tengo la habilidad que incrementa así que listo sí 114 y 114 bueno vamos a intentar dos más si no sale algún poco nuevo escaparé y en el próximo y me voy a curar y vuelvo a intentar a intentarlo a ver qué tal monkey ahí está monkey bueno después de que me servía le sale ahora pero es un poco más nuevo muchachos y muchachas así que con este lo mato si no tendré que empezar a le voy a bajar el ataque le voy a bajar el ataque le voy a bajar de nuevo el ataque y lo pondré a piggy capaz que con placa que no lo mate con pajera así que sí me parece que es lo mejor a ver cambiemos y monkey se vendrá para la petaca a ver placaje no lo mates no lo mates no lo mates no lo mates bueno es error mío me voy a curar es error mío porque he estado en nivel creo que 6 o 7 y yo estoy en nivel 16 era obvio que no lo iba a aguantar es una maldición es una maldición no tengo suerte ni hoy ni mañana ni pasado ni nunca ay dios bueno eran 8 las posibles capturas son 7 horas espero no seguirme armando ay monkey bueno tampoco es que me iba a servir demasiado quizás para el monte moon sí porque la mayoría son Pokémon en el roca pero tampoco era que me iba a servir demasiado así que igual es una pérdida igual es una pérdida bueno sigamos entonces avanzando este creo que no me peleaba esta es otra ruta mapa esto es ruta 3 no ruta 4 es la de arriba creo creo ruta 4 sí oh pero acá no hay nada no acá no hay nada o sea que no quedan 6 y vamos a hacer 8 ahora vamos a hacer 6 si capturo los 3 que no de las 3 rutas igual es un buen número pero pensé que iban a ser más pero bueno maldición como voy a matar a man aquí a ver también tengo afuera del monte moon así que puede ser bueno a ver somos débiles acá somos débiles acá somos débiles acá vamos a ver que nos sale primero y empezaré a liberar liberar un poco a los dos yodo bien bien ahora trataré de no matarlo yo creo que con mi pokemon pájaro normal no lo mataría así que bueno a ver un picotazo bien otro picotazo quizás quizás dos picotazos más y ya los tendré a yodo entonces lo liberaré a pajero hasta nivel 16 y lo liberaré más o menos a yodo hasta nivel 5 15 16 por ahí y continuaremos con esto ya lo cortaré para que sea más rápido y trataré de avanzar lo más que pueda ya que vea que esté llegando a más o menos 25 minutos 30 minutos el video ahí lo cortaré hasta donde sea que lleguemos para que no se haga tan poco tan largo así que bueno no lo maté por estar charlando lo maté no jajaja el premio nobel de boludo y salame dios dios no dios no no tengo nada más que decirle muchachos me pase me pase bueno cortaré el video le haré un poco a a pajero y volver bueno aquí volvimos después de la barra basada que hice jajaja volvimos a estar en los 3 en nivel 16 no aprendió nada nuevo pajero no tiene nada pajera nada y vamos a empezar a avanzar con abandon ya para el próximo capítulo me compraré me compraré repelentes cosa de evitar los encuentros con pokémones recurrente bien vamos a ver qué más nos salió acá creo que es ubat y también creo que hay un parras sí creo que sí bueno ahí está vamos vamos hay un entrenador o sea el pelearé antiparálisis ok a ver qué más sale a ver qué más sale yo dudo creo que es capaz manitas que pudo ser y no fue y pelearemos contra este entrenador en la cueva hay unos hombres muy sopechosos y tú qué y tú qué yo qué bueno a ver avancemos avancemos ya quiero terminar este capítulo ya me mandé las macanas por mi culpa ay dios mío cómo me voy a equivocar así bueno ya está qué va a ser perdimos un manqui perdimos un yodud qué va a ser perdimos a titi perdimos a manitas así son las cosas de la vida muchachos a veces se está lúcido y a veces se está boludo y yo gané el premio nobel del boludo así que ya está qué va a ser bueno a ver dale 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 tirate que feri yo tengo abandon acá te mato y pues listo guerra metal y nada otra vez ok guerra metal de nuevo entonces guerra metal y y quedaría uno de morotado si a un ataque el que sea y a ver uff ah bueno me activo dejan nomás el otra vez así que ay no te puedes enamorar le queda un ps n doble objeto falló avanzamos ni me tocó ya sentimos el nivel 17 a ver si aprendremos algo nuevo pues no este capítulo es totalmente de a estos creo que hay un poco igual a para abajo así que iré a buscar pelearé contra ese entrenador y volveré para arriba para ver hasta dónde podemos avanzar hasta que seamos unos 30 minutos de vídeo y ahí ya lo cortaré si no tengo que comprar esos repelentes para no tener que estar peleando entre todos estos todo el tiempo y lo peor es que si no escapo o sea si pongo escapar y no escapo me tiran el rayo confuso y no escapo más en la vida no es al vicio hay que pelearlo acá está el entrenador pelearé y pelearé contra el otro también para ir sacándonos entrenadores cada vez que lo veo a youtube me da una importancia por dios a ver qué tienes tú no te pases conmigo no te hice nada que te pase que empuja Magnemite listo muerto, 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 muerto ascuas adiós adiós Magnemite y vamos, vamos, voltor y a ver, a ver, a ver, a ver, debería morir igual que Magnemite ok, tiene más resistencia y chau, nada más que no hizo autodestrucción porque ahí si me hubiera jodido la vida en casi nivel 18 una vez que llegamos a nivel 18 ya lo cambiamos por alguno de los otros dos tenemos poción a ver tenemos caramelo rato a ver quiero que me salga uno ahí está cosa de que pueda subir ahora a nivel 18 con Charmeleon y creo que con Abandon y creo que el entrenador está ahí arriba, es un cazabichos así que estaría bueno ya empezar ahí con con Pajera para llevarlo a nivel 18 así logra evolucionar a Pidgeotto que bueno, por lo menos una alegría nos tiene que dar este capítulo una al menos si no nos da esa alegría ya la verdad estamos mirados por un elefante no hay otra explicación vamos a luchar contra el cazabichos Robby Caterpie es el Pokémon mira como te hace ahí Pajera, mira nos vemos en el curso Caterpie adiós, adiós y que te vaya bien que te vaya bien bien bueno, Metapod más experiencia, mejor es así esto es así vamos, 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 vamos y adiós Metapod a ver cuánto me da 153 bien no creo que suba el nivel en esta pelea pero estaría ahí nomás lo único que me podría complicar es ser que salen de Odud pero bueno Fidgey es mucho más rápido Pajera así que está perfecto 112 estamos y ya una pelea o dos más o menos de subir a nivel 18 a ver qué hay acá cuerda huida ok si se nos pone complicado cuerda huida nos vamos a curar nos podemos empezar listo a ver cuánto más pueda avanzar en esto debería huir sí y a ver este que dice posibles esta pelea y a ver creo que me voy a llegar a si creo que no voy a llegar a a salir del monte ni nada por el estilo capaz que ni llego a pasar el primer el primer escalón por así decirlo en el primer piso así que para no hacerlo más largo al capítulo creo que lo dejaré en 30 minutos y ya porque si no ya va a ser demasiado asoficiante para ustedes igual tampoco quiero eso quiero que que estén que se diviertan con el video y todo por más que haya tanqueado los posibles Pokémon que podríamos haber tenido pero bueno es una vida así estoy yo de empanado así que bueno avanzaremos un poco un poco por aquí a ver a ver a ver a ver a ver voy a hacer lo siguiente avanzaré hasta que pase el primer piso por lo menos que estamos cerca que viene este entrenador hay otro entrenador más y ya estamos y ahí lo dejaré cortaré hasta ahí y punto si eso eso me parece que es lo mejor para avanzar un poco también y entonces ya en el próximo capítulo podemos terminar el Monte Moon y llegar a Ciudad Celeste quizá ir hasta Bill yo creo que si no me van a dar los tiempos ir hasta Bill y de ahí bueno ya lo guardaré antes de pelear con el gimnasio si es que se hace muy largo o si no terminará el gimnasio y dependiendo del resultado obviamente ahí termina o sea más allá del resultado quiero decir ahí terminará el episodio del próximo episodio eh si así va a ser me parece que es lo mejor porque si no se van a hacer muy largos los capítulos y por más que a mí me gusta me cuelgo haciendo los videos o sea jugando eh para ustedes puede resultar tedioso sí que está bien así me parece así que bueno avanzaremos de pronto derrotaremos a este enemigo iremos por el otro y ya eh a ver quiero ver la vida de abandono está bien porque ahora viene uno que tiene porque no es roca así que hay que tener cuidado un tumba roca nos deja fuera del bloque a pajera y a pajero así que hay que tener cuidado todavía no pasó las malas ahí está has impresionado pero si eres muy joven y anda con el bastón a luchar contra montaneo marredos y odud ok lo voy a dejar solamente para que en la primera pelea coja experiencia y ahí ya estaría porque si más o menos yo creo que con la muerte de odud ya estará a punto de subir y por lo que sé por experiencia en el gimnasio no debería tener problemas para matarlos a todos los pokémonos roca que me salen con gaga metal quedó un ps quedó un ps a ver con un arañazo ya maría listo creo que tiene otro yo doble y creo que tiene un onix bien ahí está pajera subió al nivel 18 o sea que va a evolucionar yodud será el próximo pokémon no iba a cambiarlo a pajero pero no me voy a fijar mejor ya demasiado malas noticias en este capítulo como para hacer otra mala noticia que se muera abandon o se muera a pajero así que no 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 ahí está bien por ahora está bien así arañazo y chau yodud y creo que si tiene un onix ahora que no debería ser demasiado problema porque estaría en un nivel bajo a ver nivel 10 si no ay dios esto de apretar rápido los botones me causa problemas defensa bajo ahora tengo que tener más cuidado a ver si lo mato o por lo menos en un ataque más lo mataré lo mato golpe perfecto listo y ya está muerto el último enemigo de esta parte, ahora veremos la evolución de pajera, anda pajera está evolucionando y sale un pilloto, ok pajera evolucionando un pilloto, estamos evolucionados, espirro o sea pajero, está también a pocos niveles de evolucionadas, vamos avanzando en ese sentido, bien vamos a ganar este objeto que es una piedra lunar, si tuviéramos un Nidoran por lo menos no serviría pero no nos sirve porque no tenemos así que muertos, bueno a ver, ahora somos que no lo voy a pelear, escápate sin problema, bajaremos esta escalera y acá terminare, acá lo dejare muchachos para que sea más corto y no sea tan tedioso el video, así que bueno espero que les haya gustado, por más que me haya empanado y haya hecho errores y reciba el premio nobel de la boludez al año, pero bueno espero me supan disculpar y espero que les haya gustado y si les gustó que se suscriban, que le den like, que comenten, que lo compartan con todos sus amigos y bueno ya nos estaremos viendo el, a ver, miércoles o martes, miércoles quizás dos días después de que se publique este video, dos días estaré subiendo el próximo video, el próximo episodio, así que bueno nada espero que anden bien, un gran abrazo y que bueno la pasen bien todo el tiempo, nos vemos